Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga y me lo siga bendiciendo a esos guerreros cubanos. Le habla un ex campeón mundial de República Dominicana, Felipe Manuel Valera, a Lea Mangó, le deseo mucha bendición a esos guerreros que sigan luchando por su tierra. Ustedes saben de aquí, de República Dominicana, se les quiere saber que Massimo Gómez luchó también por su país. Siga luchando, no se cansen, luchen hasta el final, que el Señor Jehová le va a dar las bendiciones. Y le deseo mucha bendición a mi hermano Yordeni Hogan, a Robesi, también a mi maestro Ymael Sala, y también a esa página cubana, que siguen luchando también por ustedes, que tienen deseo y hambre de ver a su familia. Le habla este servidor de República Dominicana, el campo mundial, Mangó Valera. Bendiciones, cubanos, luchen por su tierra.